¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video. Y como están menos su pato, ellos me tienen aquí en una nueva review. Como les mencioné en el video anterior, quería armar el mecha de Buzz Lightyear y logré armarlo, como pueden observar. Por ende, ahora les traigo las figuras que faltaban de la colección, se las voy a mostrar y les voy a mostrar más o menos el mecha. Entre las figuras que faltaban, teníamos a la vaquerita Jessie, que sin duda para mí debe ser una de las figuras más lindas de esta colección. Miren lo que es la cara, está perfecta. La única diferencia que tiene con la figura original es que la figura original tiene la trenza más larga y la parte del sombrero, esta parte aquí del costado, tiene los detalles en blanco. Pero lo que es la cara, no tiene nada que envidiarle a la figura original, está espectacular, muy bien lograda. Otra figura que me faltaba atraer era el Alien, que también me parece que está bastante bien, como pueden ver. Es una minifig de un tamaño menor a una minifig convencional. Bueno, Jessie es de un tamaño mayor a una minifig convencional, yo lo tendría que probar con el soldadito, que son más o menos del tamaño de una minifig normal. Así van a ver más o menos, es un poquito más chica, pero el cabezón del Alien hace que tenga más o menos el mismo tamaño que una minifig normal. Está muy bien logrado el Alien, la cabeza tiene buen detalle. La verdad que no le veo ningún problema, viene con su pistola, ahí los desarme a todos. Estaban bien acomodaditos acá, los vamos a acomodar más o menos bien para que puedan verlos. Y otra figura que faltaba era el Woody, que creo que es este, a ver, no, este yo les mostré. Es este otro Woody, que le dicen el Woody triste, porque parece que está llorando. En realidad es el Woody de la fábrica, digamos, no fábrica, del basurero, digamos, del set del basurero, que viene todo sucio, que no es que esté triste, sino que está sucio. Pero sí, tiene carita triste y parece que tuvieran lágrimas. La verdad, igualmente les digo, me parece a mí que este Woody está un poquito mejor detallado que el otro, o quizás soy yo. ¿Qué opinan ustedes? Son iguales. Si bien la carita no está buena, la expresión que tiene, no, no está mal. Tiene errores parecidos de pintura al otro Woody, pero no sé, me dio la sensación de que tenía mejor detalle en los ojos, por lo menos. Pero los dos tienen los mismos errores de pintura. Este es lo que sí, el nuevo, me vino un poquito más falseado. Así que bueno, esas son las tres figuras que faltaban para completar las ocho figuritas. Y por ende, cada una tenía una navecita, que bueno, realmente no es muy relevante, como yo les conté en el video anterior. No es muy relevante las navecitas. Lo importante era armar el bendito Mecha. A ver, vamos a hacerlas a un lado, las minifics, para poder ver el Mecha detenidamente. La verdad que está espectacular. A mí, por lo menos, me encanta. Y como es Shen Yuan, sabemos que son de muy buena calidad. ¿Sí? Yo lo que hice es sentar a la figura. Lo tengo sentadito al bus para que se vea mejor. Porque, a ver, vamos a sacarlo delicadamente. ¿Sí? Porque parado tiene otro aspecto. Vamos a mostrarles cómo quedaría parado. Como pueden ver, le tuve que quitar las alitas. Porque no entra la figura con las alitas. Mira más o menos cómo quedaría la figura parada. No la quiero enganchar porque es un poquito complicado hacer presión. Pero así quedaría la figura parada. Y es como que se ve una parte de la figura. En cambio, si nosotros la colocamos sentada, parece realmente como si solo apareciera la cabeza del Mecha. Y solo la cabeza de la minifica aparece en el Mecha. Y es como más realista. Me da una sensación más realista. Pero bueno, el Mecha tiene articulaciones acá. Acá podemos ver las piezas que son todas impresas. Tanto esta, como esta, como esta. Son todas impresas. La pieza del láser. ¿Sí? Tenemos articulaciones. Aunque están un poco delicaditas las articulaciones. Por eso hay que tener un poco cuidado. La calidad es buena. Pero es un set un poquito delicado. ¿Se acuerdan en el 2020 cuando les traje los sets de... Que eran parecidos, pero de Avengers. Que también formaban una especie de Hulkbuster. Que lo debo tener en mi colección. Pero no lo fui a manotear, perdón. Ese me encantó. Y este también me recuerda mucho ese set. Porque también me encanta. El único detalle que no me gusta es que en esta parte no tiene ningún brick. Estaría bueno que le hubieran puesto bricks así, por ejemplo, acá atrás. Tenés estos bricks que también son impresos. Podríamos haberle puesto bricks así acá también. Para que quedara mejor detallado. Pero bueno. Estamos hablando de un set no oficial. Así que tampoco podemos pedir mucho. Yo creo que ya es demasiado lo que nos han dado. Yo no me arrepiento. La verdad que este set está bueno. Y más porque conseguí el set barato. Como dije en el video anterior. Quizás el resto de las figuras. A excepción de este Buzz Lightyear que tengo en el meca. Las venda. Porque si bien no están feas. Creo que no sé si encajarían con mis otras figuras. Porque la mayoría son todas de City y Marvel. Pero bueno. ¿Quién sabe? Sigo pensando que es una excepción el tema de los goodies. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar las otras figuras para que las vean. Las que no mostré. Como por ejemplo al soldadito. Al soldadito se le salió la... Perdí la... No sé dónde puse la escopeta. El arma. Y ahí se me acaba de salir la basecita. Pero bueno. Eso es lo de menos. El soldadito es una de las más lindas. Estaría bueno tener varios y hacer un ejército. Y bueno. Este Buzz ya lo enseñé. Pero se los enseño de nuevo. Es el Buzz que está sucio. Es el Buzz del mismo set. Que el Woody... Este. Son los... Que venían en el set de la... De la... Perdigo Fabrica. Del basurero. Creo que es un set de Toy Story 3. ¿Sí? Este es el Woody normal. ¿Sí? Que está sonriendo. A lo mejor dicho yo lo mostré. Y este es S.A.R.G. Que está muy lindo el S.A.R.G. Así que bueno. Ese ha sido el review. De este pequeño set. Que a mí en lo personal me... Gustó un montón. Creo que vale la pena. Si lo pueden conseguir. A lo mejor en algún mayorista o algo. Si son de Buenos Aires. En 11 seguro puede estar. Yo me siento muy contento de poder tenerlo. Porque es un set ya viejo. Y no es tan fácil de encontrar. Sobre todo esta versión que viene con... Con el... Con los accesorios para armar el meca. Porque sé que el set ha salido con exactamente los mismos personajes. Pero sin... Eh... Estas piezas. Así que bueno. Yo estoy súper feliz. Así que espero que les haya gustado este pequeño review. O no tan pequeño. Y bueno. Si les gustó que me regalen un me gusta. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que este fin de... Se viene el video de la colección de McDonald's de Bob Esponja. Vamos a ver si hacemos algún vlog. La voy a mostrar. Porque sé que acá gustan mucho los videos de McDonald's. Así que estén atentos. Les mando un abrazo grande a todos. Nos vemos. Chao.